¿Opinas que las leyes en Puerto Rico te prohíben ser homosexual? Con usted en la candidata número uno, mi Cintia Liz Tyler. Muy buenas noches Jamie, saludos. Muy buenas noches al distinguido panel de jurado y al público presente. Opino yo que si las leyes me prohíben ser homosexual. Definitivamente yo respeto las leyes de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra comunidad. Pienso que ninguna ley nos prohíbe ser homosexuales. Por eso estoy hoy, en la noche de hoy, vestida como lo estoy hoy en día. La chispa que representa a Jerón, la chispa que lleva a Jerón por dentro. Así que no creo que hay ninguna ley, ni ningún ser humano que me prohíba ser homosexual. Me siento muy contenta de ser la persona que soy hoy en día. Es ser humano que muchos de ustedes conocen y quieren. Así que pienso y considero que no hay ninguna ley que me prohíba hoy en día de ser homosexual. Porque, como ustedes me ven hoy en día, soy Cintia Liz Tyler. Por eso en mi vida personal soy Jerón Márquez Rodríguez. Es ser humano que mi familia crió. Es ser humano que mi familia educó. La persona que muchos de ustedes, como ustedes dicen, quieren y aman. Así que, creando la responsabilidad. Creo que no hay ningún ser humano que me prohíba, ni ninguna ley que me prohíba ser homosexual. Con su respeto, señores. Soy homosexual. Mi familia amadora, me admira. Mi señora madre está hoy aquí, apoyándome y queriéndome como lo soy. Así que, no hay ningún ser humano, ni ninguna ley que me prohíba ser homosexual. Y espero que respeto la admiración de nuestra comunidad homosexual y heterosexual. Reina entre todos nosotros. Así que, respetemos, señores, porque somos seres humanos igual que todos. Muy buenas noches y gracias. ¿Qué opinas cuando escuchas a un artista decir que prefiere ver a un niño morir de hambre antes que darlo en adopción a una pareja homosexual? Repito, ¿qué opinas cuando escuchas a un artista decir que prefiere ver a un niño morir de hambre antes que darlo en adopción a una pareja homosexual? Con ustedes, la candidata número dos, Miss Torres. Muy buenas noches a todos los presentes y al distinguido panel del jurado. ¿Qué opinas cuando un artista dice que prefiere ver morir a un niño morir de hambre que adoptarlo a una pareja homosexual? Opino que es un ignorante, primero que nada, porque todos en este mundo somos tal para cual. Somos la misma persona, independientemente de en qué lugar estemos clasificados en el mundo. Y no importando cuál de nuestras crianzas, cómo nos hayan criado, simplemente somos y seguimos siendo seres humanos. Y eso es lo que opino, opino que es una parte de ignorancia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, un buen aplauso. Hola, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál consideras que debe ser la lucha en la que se debe concentrar la comunidad gay en este momento? Te la repito. ¿Cuál consideras que debe ser la lucha en la cual se debe concentrar la comunidad gay en este momento? Muy buenas noches, damas, distinguido panel del jurado, público presente, compañeras candidatas. Entonces, entiendo que la lucha, que la comunidad gay debe pelear, hay varias, pero la principal sería la unión, la aceptación absoluta de los homosexuales. Sea porque nosotros, por el hecho de ser homosexuales, no nos hace menos que nadie, nosotros tenemos la iniciativa. Somos proactivos, somos personas con metas, personas con sueños. Y no podemos permitir que nada ni nadie nos perturbe nuestros sueños, no importando cada obstáculo que se cruce en nuestros caminos. Tenemos que andar siempre con la cabeza bien en alto, para así poder luchar por nuestros sueños y tener una excelente calidad de vida. Gracias y gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Un poquito nerviosa, pero contenta de estar aquí con todos ustedes. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Opinas que la educación del país debe incluir el fomentar la tolerancia hacia las comunidades homosexuales? ¿Opinas que la educación de este país debe incluir el que fomentemos las diferencias de preferencia sexual? Buenas noches a todos los presentes y al jurado calificador. Entiendo yo que sí se debe hablar acerca de nuestra preferencia sexual, porque es algo que está en nuestro diario vivir, ¿no? Pero entiendo más que eso debe de estar en la enseñanza de los padres. Porque eso ya está en la crianza, en cómo uno puede educar a sus hijos. Así que entiendo que sí se debe de tomar a colación, pero entiendo que debe de ser más por nuestra enseñanza. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Me siento bien contenta y gracias a todos por venir a vernos esta noche. ¿Qué opinas de ti misma cuando te miras a un espejo? ¿Qué opinas de ti misma cuando te miras a un espejo? ¿Qué opinas de ti misma cuando te miras a un espejo? Muy buenas noches a todos por estar aquí esta noche. Muy buenas noches al panel del jurado. ¿Qué yo pienso de mí misma cuando me miro en el espejo? Pues me siento muy orgullosa porque veo a una persona luchadora, trabajadora, que ha dado todo por el todo, noche tras noche, para ser la persona que soy hoy en día. Me siento muy orgullosa. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a Luis Miguel de Cristo. La pregunta es la siguiente. Si tuvieras la oportunidad de adoptar a un niño, ¿crees que sería correcto inducirlo a que sea homosexual de la misma manera en que los padres heterosexuales crían a sus hijos para que sean igual que ellos? ¿Crees que sería correcto inducirlo a que sea homosexual de la misma manera en que los padres heterosexuales crían a sus hijos para que sean igual que ellos? Buenas noches. Buenas noches, público presidente. Y te digo para el jurado. Entiendo yo que cada cual de nosotros puede también adoptar a un niño, porque nosotros no somos ni menos ni iguales que los demás, las paredes heterosexuales. Entiendo yo que sí que se debe de aceptar, porque nosotros también como seres humanos podemos tener la oportunidad de tener un hijo, porque a lo mejor nosotros los homosexuales podemos darle más cariño que a una persona heterosexual. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Y esto ya se acabó.